El nada más lo que duró fue tres meses, después que ustedes lo trajeron, lo que duró fue tres minutos, con vida, porque él tenía la vena horca rota en tres pedazos, nos dijo la doctora, entonces yo salí para afuera, fui y busqué su hija de ella, le dije, busquen la cédula de Royland, Royland se murió, Royland no aguantó, porque en vez de él de aquí, él estaba malo, desde aquí él estaba malo, porque él se desesperaba y hacía así con la sangre, Porque él estaba negrecito, la oreja derecha, él la tenía, quita, y se la corta, porque como fue, él la tiró como para darle la cien, y el cuchillo se le fue, lo que le llevó fue la oreja Ella me decía que él iba a entrar, cuando yo vivía aquí yo vivía con miedo, y yo viví con miedo, yo le enseñé eso, porque ella me decía que él no me espera ¿Y por qué ella decía que él iba a entrar? Porque él me ha mandado amenaza ¿Ya había amenazado en otra ocasión? Él le había mandado decir que ella cambió los candados, pero que él sabía por dónde está Porque conocía bien la casa Sí ¿Y cuál es el parentesco tuyo con la joven? Con la que te hería, yo vivía con ella, y yo era, yo soy amiga de su hija de ella, y ella me cogió mucho cariño, porque ella trabajaba, y yo le atendía a la niña, y yo vivía aquí, porque ella me cogió mucho cariño, como que ella decía que yo era su hija más grande ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.